Dime Cholita Que mi cariño por ti se muere porque tú eres mi adoración Que mi cariño por ti se muere porque tú eres mi adoración El papelito que te escribí debe leerlo con atención El papelito que te escribí debe leerlo con atención No lo desprecies o no lo rompan que son recuerdos de nuestro amor No lo desprecies o no lo rompan que debes guardarlo en el corazón Si tú me quieres me guardarás en el corazón para toda la vida Y si tu amor no me corresponde mejor Cholita que puedo hacer Y si tu amor no me corresponde mejor Cholita que puedo hacer Porque de pena me moriría y mi cariño irá a padecer Porque de pena me moriría y mi cariño irá a padecer Porque de pena me moriría y mi cariño irá a padecer